Hola, aquí tenemos la paella. ¡Wow! La gente, la hambre que tiene. Y me voy a la paella. Allá al fondo. Y yo la paella. ¡Viva! Aquí está. Hola, paella. ¡Eh, breva! ¡Viva, breva! ¡Viva! 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 ¡Viva, breva! ¡Viva, breva! ¡Viva, breva! ¡Viva! ¡Viva! Este es el oso. ¡Viva, breva! ¡Viva, breva! y el llano, el llano y la paella mira que bueno está esto mira lo me encantan las nubes aquí estamos viendo como se come el arroz gracias aquí Diego, un emotico Diego ahí lo lleva ahí va por aquel lado por allí por la cola en la cola no se quiere que nos peleemos nosotros por la gente ah paro jajaja ahora aquí está bien parado adiós que me llegan jajaja 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 la nube, la nube, la nube, la nube jajaja y aquí estamos a la paella aquí yo no me acuerde, aquí está a las nueve y media aquí, ¿no? a las nueve 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 jajaja jajaja vino fue tres dos y tres dos tres tres cinco tres Gracias.